La Asociación Matilde para la Protección e Interpretación del Patrimonio Local de Minas de Ritinto ha desarrollado con éxito el proyecto de La Mata a el Alto de la Mesa, en el que han participado 15 jóvenes desempleados de la zona en riesgo de exclusión social. Esta iniciativa, finalista en los últimos Premios a la Innovación Social de la Obra Social La Caixa, que quedó entre los 37 elegidos de más de 400 proyectos presentados, ha propiciado la formación y empleabilidad de personas con cierta discapacidad en la producción ecológica tradicional, cocina y venta de productos hortofutícolas. El itinerario formativo se ha basado en una metodología principalmente práctica en horticultura y guía tradicional, abarcando los ámbitos más cercanos a cada área, como la agricultura tradicional y el del monitor turístico. Los beneficiarios de esta experiencia han participado junto a sus monitores en la recuperación y el mantenimiento de un huerto ecológico. Gracias a este proyecto, el huerto minero se ha mantenido en activo durante todo el año con el objetivo de enseñar la diversidad de cultivos posibles, tradicional, productivo, gastronómico y cultural, y sus diferencias. El presidente de la asociación, Francisco Javier González, ha mostrado su satisfacción con el desarrollo del proyecto. Sí, bueno, estamos en un huerto minero, un huerto del entorno minero de la comarca de Río Tinto, que ya sabemos, la cuenca minera, y es un huerto de los que se localiza entre el sur del municipio de Río Tinto y el norte del Zumajo, que todo el término municipal pertenece al campillo. Y, bueno, es un huerto familiar, sigue siendo un huerto familiar, como la mayoría de los que hay por aquí, pero es un huerto donde desarrollamos proyectos desde la asociación Matilde, y, bueno, este año hemos revalidado el de la obra social de la caixa que hicimos hace dos años, y este año se denominaba de la mata al alto de la mesa, un pequeño cambio respecto al nombre anterior, y, bueno, un poco lo que hacemos, proyectos de carácter social, sobre todo formación en agricultura ecológica y tradicional, con diferentes colectivos sociales. Bueno, háblanos un poquito más del proyecto, en qué ha consistido, durante cuánto tiempo lo habéis desarrollado, que me comentabas que ya está prácticamente finalizando, ¿no?, quienes han intervenido en este proyecto. Exacto, pues durante los meses que hemos estado en él, que empezamos con el grupo, la fase de formación grupal en enero, ha sido de enero a junio, hubo una previa a enero de lo que era organización y demás, y, bueno, después de junio terminó la fase de formación del grupo, pero algunos de los alumnos que estuvieron durante ese tiempo se quedaron con nosotros haciendo prácticas de empresa, prácticas EPE, prácticas remuneradas. Y han estado tres meses, unos haciendo formación en diferentes ámbitos de los que se ha desarrollado el proyecto. El proyecto tiene cuatro bloques de formación. Uno era producción de, bueno, frescos del huerto, verduras y hortalizas, fundamentalmente. Un segundo bloque era aprender a transformar esos alimentos en cocina, hubo un bloque de formación en cocina que se hizo en el Centro de Interpretación en el Arto. Y otra parte, se sacaba directamente en otro bloque de formación que tenían también los chavales de venta al público, ¿no? Y la asociación, con otro proyecto que hemos tenido en paralelo, hemos cogido un puesto en la plaza durante unos meses, y ahí también ellos han estado recibiendo esa formación de cómo vender ahí los productos. ¿Qué ocurre en nuestro proyecto? En perspectiva amplia también toca aspectos como el patrimonio y el turismo, que son fundamentales, porque, bueno, estamos hablando de uno de los valores patrimoniales más invisibles dentro de la comarca. Y otro bloque, sobre todo con los chavales del Arto, que era uno de los dos colectivos principales con los que hemos trabajado, jóvenes que, bueno, han abandonado el sistema educativo pronto, bueno, que siguen y no están en ninguna formación específica, pero querían seguir formándose y demás. Y ellos han tenido, también han desarrollado otro bloque que era de guía local, guía turístico local. Y de hecho, uno de ellos, en nuestras prácticas las ha hecho como guía local, en todo lo que ha sido el proceso de dinamización del mercado de la plaza, que ha habido entrevistas a los tenderos, que después ha dado lugar a una exposición que está ahora mismo allí in situ. Y otro, bueno, es Víctor, que está con nosotros, que termina hoy nuestras prácticas, y ha estado con nosotros tres meses, también, después de la realización del proyecto, de práctica con nosotros. Y él ha estado en prácticas en agricultura, como horticultor y también como vendedor en la plaza, porque al principio, hasta agosto, que había todavía bastante producción de verdura, pues unos días aquí, otros días en la plaza. Y ya, finalmente, se han quedado en el huerto, porque estamos ya en septiembre, desmontando todo lo del verano, y ahora preparándolo para el cultivo de invierno. Oye, Frank, ¿qué posibilidades hay de que ahora ellos encuentren un empleo en este entorno? ¿Es posible? ¿Es viable? Es difícil. De hecho, el tema del proyecto, un proyecto de inserción laboral, realmente, un poco, y tocamos ciertos ámbitos, pero sí que también nos abrimos a lo que hacemos en esos ámbitos. La intención es también, ya que tenemos la oportunidad de conocer a fondo a algunos chavales y sus motivaciones, pues si hay oportunidades de inserción, también mirar hacia ellas. De hecho, uno de los chavales que está con nosotros, le gustaba mucho la mecánica, reparar el motor, la bomba, y vimos la oportunidad de contactar con algún taller mecánico en la comarca para que hiciera sus prácticas ahí, aunque se saliera de la asociación. Y, de hecho, hasta así, está ahora mismo haciendo las prácticas en la mina, en talleres en la mina, sus tres meses de práctica están allí, y es una oportunidad que se le abre, y ya es la responsabilidad de él, que, bueno, sabemos que si está ahí tres meses haciendo mecánica, pues a lo mejor mañana puede tener una oportunidad de empleo, porque es algo que le gusta, le motiva, pero bueno, ya ahí queda un poco, desde que entró en las prácticas, salió un poco de lo que era el proyecto en sí, aunque seguía en una actividad vinculada al inicio del proyecto, ¿no? Y después, bueno, pues en nuestro ámbito es más complicado, porque nosotros funcionamos a partir de proyectos, y sí que es cierto que los que están, como ahora he visto que se ha quedado en práctica, si tuviéramos una oportunidad mañana de dar una continuidad laboral, porque sigamos generando subvenciones y recursos, pues vamos a contar con ellos, porque era la idea de inicio, ¿no? De que ellos que están aquí puedan mañana a lo mejor ser incluso monitores en otros grupos o colaborar en otras... Estamos hablando de una asociación que tiene muchísima experiencia en todo tipo de proyectos, ponéis en marcha todo tipo de proyectos, tanto de lo que sale en convocatoria pública, a través de instituciones públicas, como privados, en este caso, con la obra social La Caixa, ¿no? ¿Tenéis en mente ya algo a abordar próximamente? Estamos ahora mismo, lo que es cerrando este de La Caixa, que ha sido, digamos, el que ha sido el motor durante este año, y que ha permitido desarrollar a otros en paralelo, y de esa labor también hemos ido sembrando, y ahora estamos en espera de poner en marcha, seguramente entre octubre, noviembre, no creo que tardemos más, nuevos proyectos que tenemos, un par de ellos ya cerrados, que solo estamos esperando la financiación, que sabemos que están ahí, y otros más, digamos, de más largo recorrido, que están en espera, porque, bueno, no sé si conocéis la convocatoria de zonas de intervención social, que se abrió recientemente, pública, de la Heracis, es una estrategia, y hemos concurrido también con un proyecto para el alto de la mesa, y, bueno, estamos en espera de ver que se resuelve con eso, que también saldrá en breve, más algunos con el Instituto de la Mujer, con Diputación, y, bueno, ahí hay tres, cuatro cositas en el aire que estamos en espera. Para terminar, ¿cuántos huertos de estos quedan por aquí, en la zona? Pues, yo no podría decirte el número exacto, pero sí te digo que en época colonial, porque, bueno, cuando todavía estaba la compañía británica aquí, antes de los años 50, por situarnos, se contabilizaban en documentación histórica que hay más de 1.200 huertos, desde Campillo, Zalamea, hasta Nerva hablamos, no hablamos solo aquí, pero más de 1.200, que tenían familias mineras de que trabajaban las familias ahí, ¿no? Ahora mismo, pues, se han perdido mucho, sabemos, los eucaliptos en los años 70, después, la rio Tintos Furios en los 90, y todo ese territorio, era un territorio que estaba plagado de huertos cerca, más otras incisiones que ha tenido la minería, como el barranco de la Gangosa, como otras zonas que, bueno, que había muchos huertos, aún así, nos queda un residuo, vamos a decir que no es lo que queríamos que estuvieran todos, pero bueno, queda un residuo, y no hay que decir como que son muchos, ojalá los que hay, pues, sigan manteniéndose. Víctor Manuel Sánchez es uno de los alumnos que ha conseguido quedarse en el huerto en la modalidad de práctica remunerada, está muy contento y a gusto con la labor realizada. Pues, estoy muy bien, gracias a Fran, a Sarva, a mi monitor, y nada, estoy aquí con el arao. ¿Y qué has aprendido de tu monitor? ¿A qué te ha enseñado? Muchas cosas, he aprendido a cultivar, a sacar agua de la alberca, y poner los boteros, todo ese tipo de cosas. ¿Y a cultivar qué es lo que has cultivado, básicamente? Tomates, pimientos, calabacines, perejenas. Muy bien, desde la semilla, vamos, prácticamente, ¿no? Desde la semilla. ¿Y después lo has recolectado tú también? Sí, 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 lo he recolectado. Y la última fase de venta en el mercado, ¿eso también lo has hecho tú o otros compañeros? Eso también lo he hecho yo. También lo he hecho yo. ¿Lo has hecho todo, no? Has hecho todas las fases, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Muy bien o qué? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo, de la siembra, de la recolección, de la venta, ¿con qué te has sentido tú más a gusto? Desde la siembra hasta la recolección. ¿Todo, todo? Todo, todo el proceso. ¿Y con la máquina, ¿qué tal te manejas? Recolín. Recolín, ¿Recomendarías esta experiencia a otras personas, a otros vecinos? Sí, sí, a alguien que le guste el campo y, en fin, que tenga definitiva para consigo mismo. Sí, sí, sí. ¿Y tú te ves capacitado como para hacer esta labor ya tú solo, sin tutelas de monitor ninguno? Todavía no. Todavía no, pero te queda un poquito, ¿no? Me queda un poquito, me queda un poquito. Muy bien, enhorabuena. Gracias. Gracias a ti, amigo. La formación del grupo en actividades relacionadas con la horticultura y los valores culturales de la misma en el territorio y en actividades de turismo, principalmente patrimoniales, han resultado claves para el éxito de este proyecto. Han conseguido recuperar uno de los pocos huertos mineros que quedaban en pie de los 1.200 existentes en la zona en la época en la que los ingleses explotaban las minas y lo han hecho durante un ciclo anual para que pudiera alcanzar los dos periodos fundamentales de siembra, el de invierno y el de verano, a fin de enseñar la diversidad de cultivos posibles y sus diferencias acentuando el carácter tradicional tanto productivo como gastronómico y cultural. En definitiva, han aprendido a vivir del campo.